El presidente del Parlamento, Guillermo Gallegos, sostuvo una reunión con el director ejecutivo de Human Rights, José Miguel Vivanco, con quien abordó temas relativos a la solicitud de aprobar cuatro causales para interrupción del embarazo, además de la situación de salvadoreños en Estados Unidos amparados al TPS. Están muy interesados en poder impulsar la aprobación de dos causales para que se pueda permitir el aborto en El Salvador. Cuando se ponga en riesgo la vida de la madre, sería una de ellas o del feto, existe eminente riesgo de vida o la salud para la madre. Y la otra cuando se trata de una violación a menores de edad y producto de esta violación resulta un embarazo. En el tema de las causales para interrumpir el embarazo, el diputado indicó que ya se está discutiendo temas relativos en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Sin embargo, se ha comprometido de conversar con quienes apoyan esta moción. Esto se está discutiendo en la Comisión y, bueno, he quedado comprometido con él a platicar con algunos diputados que han impulsado las medidas, entre ellos el diputado Johnny Wright, que es uno de los impulsores principales de estas medidas, para platicar y ver cómo está la situación. Es un tema bastante complicado en nuestro país. La verdad es que nuestro país es profundamente cristiano y esto siempre tendrá gente a favor y gente en contra. En otro tema, el presidente Gallegos reiteró su apoyo para que se prorroguen las medidas extraordinarias de seguridad en los centros penales, pues considera que es un factor fundamental que ha contribuido, de manera significativa, a mantener el control de la criminalidad causada por las estructuras de maras o pandillas. Que es nuestra decisión en apoyarla por un año y tal como está. A mí realmente quiero decir que me llena de mucha satisfacción y quiero aprovechar para felicitar a la señora embajadora de los Estados Unidos, que en los últimos días ha estado dando declaraciones con respecto a las medidas extraordinarias, donde ella ha manifestado su total apoyo. Además, el parlamentario precisó que para su grupo parlamentario las medidas de seguridad deberían de declararse permanentes. Y nuestra postura va a ser esa, de seguir las medidas con una prórroga de un año, si es que no deberían de declararse permanentes. Yo realmente desconozco, algún interés habrá ante la propuesta de arena de que solo sean tres meses, o de que solo sean seis meses. A mí me parece que aquí no hay medias tintas. O estamos a favor de los mareros o estamos en contra de los mareros. Finalmente, en el tema de la integración de la nueva Junta Directiva para el periodo 2018-2021, el parlamentario indicó que es posible que la presidencia pueda rotarse los tres años consecutivos, tomando en cuenta a tres partidos distintos. Informo para TVL Noticias, Alba de Leyva.